La ciudad de Shiraz está situada en el suroeste de Irán, a unos 950 kilómetros de Teherán. Cuenta con una población de 1.250.000 habitantes. Es la capital de la provincia de Fars. Comenzamos la visita de la ciudad en la Ciudadela Karim Khan, construida en el año 1766, en honor al fundador de la Dinastía Zan. Continuamos la visita a la ciudad en la Mezquita Valkil. Al igual que la Ciudadela, esta mezquita también fue construida durante el periodo de gobierno de la Dinastía Zan. Esta mezquita cuenta con dos iguangos, en lugar de los cuatro habituales, orientados hacia el norte y el sur, siendo utilizados uno para el verano y otro para el invierno. La sala de oración tiene una superficie de 2.700 metros cuadrados y contiene 48 pilares, tallados en espiral y motivos florales. Justo al lado de la Mezquita Valkil, se encuentra el Bazar Valkil, el que para mí es el mejor bazar de Irán. Las imágenes que estamos viendo pertenecen al imanzade de Jalí Amr Hamzeh. En el exterior destaca su cúpula con forma de cebolla, típica del estilo arquitectónico de Shiraz. A continuación veremos la mezquita más famosa de Shiraz. La mezquita Nasir al Molk, más conocida como la mezquita rosa, por el color de los azulejos vidriados que la decoran y por el color de la luz que pasa a través de las vidrieras de la sala de oración. A primera hora del día las vidrieras de la sala de oración reflejan sobre el suelo, las paredes, las columnas y los arcos de la sala, una tenue luz de color rosa, que a medida que va avanzando el día inundan la sala de oración de colores que van cambiando de tonalidad conforme va subiendo el sol. Estamos viendo imágenes de la madrasa Ye Kang. Hemos llegado al que para mí es el principal monumento de Shiraz, el imánzade Sa-Cheraz. Está compuesto por una mezquita y un monumento funerario, que alberga las tumbas de los hermanos Hamad y Muhammad, hijos de Musa al-Kadim. Los dos hermanos se refugiaron en Shiraz durante la persecución abasida y aquí murieron en el año 900. Desde entonces las tumbas se convirtieron en lugar de peregrinación para los musulmanes chiítas. ¡Gracias! 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 Este es el Palacio de Naranjestán. El nombre de este Palacio proviene de la abundancia de naranjos amargos en sus jardines. ¡Gracias por ver! Este elegante y lujoso palacio cuenta con salones exquisitamente decorados, tanto en sus paredes, techos y suelos, con muebles de época, pinturas y espejos. ¡Gracias por ver! En el interior del patio de abluciones podemos ver este edificio con forma cúbica, similar al que se encuentra en la mezquita de la Meca. Acabamos la visita de Shiraz en el tercer imanzade de la ciudad. El imanzade Sayed Hussein. Como en todos los imanzades a su entrada nos ofrecen té y pastas y nos hacen una breve explicación sobre el personaje que ocupa el mausoleo y la historia del chiismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!